Bloque de medicina y en este caso de medicina estética y nos trasladamos hasta los consultorios de AIS cirugía estética del doctor Alejandro Arredondo estuvimos conversando sobre una de las cirugías más pedidas y más exitosas como es la de implantes mamarios en realidad hablaba con Alejandro y él también opina como yo, esto de que es importante respetarse, quererse como uno es valorar lo más lindo que tenemos pero hay gente en donde realmente se siente mal el no tener por ejemplo mamas importantes ya que es el órgano sexual por excelencia entonces bueno, hoy por hoy existe esta posibilidad por supuesto de estas cirugías que son tan seguras y que hay un cambio tan notorio y que también a personas que han tenido problemas de extirpación de mamas por una cuestión de una enfermedad bueno, contar con cirujanos de la calidad del doctor Alejandro Arredondo del buen gusto que lo caracteriza a la hora de dejar a una mujer estéticamente en condiciones y bella también a la hora del implante correspondiente es interesante tener esto, el asesoramiento profesional escuchamos de qué se trata es una de las cirugías corporales por supuesto es la más demandada lejos yo siempre hago la diferencia entre cirugías faciales y cirugías corporales fíjate que en Estados Unidos vos hasta tenés los especialistas los ciruganos plásticos especialistas en cara directamente no hacen corporal ahora, siendo a lo que es la cirugía mamaria que por supuesto es la más frecuente dentro de las corporales lo que hemos podido notar en estos últimos años es que va increciendo o sea, todos los años se operan más todos los años la tendencia es aumentar ese número de cirugías en primer lugar la cirugía de prótesis mamaria no solamente logra un embellecimiento de la mujer como puede lograrlo una lipoaspiración como puede lograrlo una rinoplastia o una cirugía de párpado sino que además está el componente de la atracción el componente de ese atributo sexual secundario como es la mama que por supuesto aumenta entonces aumenta ese atributo totalmente, la libido de una mujer tiene una connotación importante en el juego de las atracciones y por otro lado la bioseguridad que existe en este momento es alta ya no es como antes en donde la anestesia dejaba dudas la calidad de la prótesis dejaba alguna duda no, no, ahora no la anestesia es de alta calidad las prótesis son creo que va a ser difícil superar este nivel de calidad que son las marcas líderes tienen realmente un estándar de calidad muy alto de mucha prueba de muchos controles ¿ha logrado simbiotizarse un poco con el cuerpo de la mujer? la prótesis cada vez es mejor aceptada porque está hecha con materiales cada vez más refinados más nobles entonces hoy en día las posibilidades de rechazar una prótesis de cadera una prótesis valvular cardíaca una prótesis ocular o una prótesis de mama realmente es bajísima es bajísima los materiales son de altísima calidad estamos hablando de las prótesis con marcas líderes por supuesto entonces todos esos elementos hablan de que hoy en día es una cirugía segura con un profesional adecuado en una clínica que tenga su bioseguridad asegurada las posibilidades de que esa cirugía sea exitosa son muy altas y la tasa de complicaciones es muy baja entonces por supuesto que la gente los pacientes eligen tranquilos ese camino de cambio corporal y de embellecimiento porque las condiciones objetivas son muy buenas ¿hay una edad ideal para operarse? no hoy en día ¿a partir de qué edad? la edad la edad es absolutamente amplia hace 20 años atrás operábamos solamente a mujeres de más de 30 a 35 años que ya habían tenido chicos nada más las que eran muy grandes no se operaban porque sus ginecólogos después de la menopausia se la contraindicaban y los ginecólogos también desaconsejaban no es que contraindicaban a las que no habían tenido chicos que se pusieran las prótesis mira vos bueno hoy se comprobó perfectamente de que no hay ningún problema ni con la edad ni con haber tenido o no haber tenido chicos claro porque las glándulas mamarias no se las toca en absoluto entonces vos podés tener no solo por una cuestión de obviamente de principios de ética y de que consideramos que es lo correcto operamos mayores de 18 años exacto que consideramos que la chica ya no es tan chica ya es una mujer joven entonces puede elegir igualmente todas las pacientes que nosotros operamos tienen más de 20 a 22 años para arriba eso por lo menos es nuestra experiencia ¿cuál es el límite de la edad? ninguno claro hemos operado después de 40 de 50 con lo que se ha extendido el nivel de la mujer de la longevidad del ser humano por supuesto donde una mujer hoy de 50 o de 60 no es lo mismo que otrora y te estoy hablando de primerizas o sea de las que primero tienen la prótesis después existe lo que se llama la cirugía de recambio claro y la cirugía de recambio en donde la paciente porque se lo puso antes de tener los chicos y después le quedaron las mamas un poco más fláxidas y algo caídas lo cual es lógico después de las lactancias entonces quiere volver a tenerlas lindas de nuevo entonces es un recambio y a veces hasta un levantamiento claro hace las dos cirugías asociadas ¿tosis se llama eso? tosis mamaria exactamente bien muy bien claro que sí y por ejemplo hablábamos de recambios ¿cuánto dura una prótesis? ahora dura para siempre la calidad la tecnología de las prótesis actuales para toda la vida la calidad de las prótesis de 20 años para atrás eran prótesis te doy un solo elemento que es fácil de ver las prótesis venían con silicona líquida hace 30 años atrás hoy en día las prótesis tienen adentro un gel que además es cohesivo entonces vos cortás la prótesis y que armada la prótesis no se desarma ajá no migra la sustancia prótesica entonces es un elemento más a tener en cuenta a la hora de elegir si me opero o no me opero porque las prótesis hasta tienen un relleno que es muy confiable yo he escuchado muchas veces decirse encapsulo ¿qué quiere decir esto? bien buena pregunta cualquier prótesis en el cuerpo cualquiera yo siempre doy los mismos ejemplos de cadera de rodilla cardíaca intraocular mamaria es detectada por el sistema inmunológico y el sistema inmunológico la reconoce y le dice esto no es mío entonces le hace una fina cicatriz alrededor a la prótesis y esa fina cicatriz alrededor no le trae problemas ni a la prótesis ni al paciente ahora en algunos casos el cuerpo del paciente o de la paciente no genera una cicatriz delgada sino que la cicatriz es gruesa o muy gruesa que es como una forma de rechazarla solamente como no se la puede sacar de encima la aísla más todavía esa cicatriz gruesa alrededor de una prótesis es el encapsulamiento ¿de qué depende un encapsulamiento? y en primer lugar de la calidad protésica motivo por el cual los encapsulamientos que se veían hace 20 años 25 años atrás ¿los llevamos a porcentaje? 20% 25% de encapsulamiento en muchas series ahora estamos en menos del 3% menos del 2% casi se ha evitado totalmente claro ¿por qué? porque la calidad fue subiendo y subió tanto la calidad de la prótesis que el número de complicaciones que tienen que ver con esa forma de rechazo que es el encapsulamiento ha caído notablemente hoy realmente se puede hablar de que es un 100% exitoso o casi un 100% exitoso cualquiera de las intervenciones y con el cambio que esto lleva a una mujer que está a lo mejor hasta deprimida porque le falte Lola porque decíamos antes cuando empezamos la nota que es uno de los símbolos sexuales por naturaleza de los órganos sexuales el cambio tiene un impacto muy importante dentro de una zona muy delicada de nuestro sistema mental psicológico que es la autoestima la autoestima se ve notablemente favorecida porque esa mujer se ve notablemente más atractiva desde todo punto de vista no solamente a nivel mamario entonces todo ese cambio hace que la paciente se sienta mucho más segura de sí mismo mucho más tranquila con su cuerpo en especial cuando su cuerpo no tiene ropa por supuesto y también cuando se pone ropa porque se compra ropa distinta totalmente totalmente en una intervención que hoy podemos decir es de rutina o sea la paciente se va al mismo día o al día siguiente se va a las 3 o 4 horas de la cirugía ¿ahí tan rápido así? sí ¿por qué? porque también con este avance de la tecnología como avanzó la prótesis avanzó también la calidad anestesia y los medicamentos de anestesia motivo por el cual hoy en día el postoperatorio es muy corto 2, 3 horas 4 como mucho y la paciente se fue a la casa bien en buenas condiciones no con sueño con mareo con vómitos no, no se fue en buenas condiciones en la casa y feliz por supuesto gracias Alejandro hasta la próxima gracias a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos ¡Gracias!